En un carro gran marqués y barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Con puros tuernos de chivo comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que él salió lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el ya muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia Salsido Fue primo del coche loco Y del difunto Gavino Como todos los salsidos Tenía que ser su destino Música Música